Hasta el fin de palabra, ahora la chica se golpea los muslos, leo que dice la nota a pie de página, y a mi memoria acude una escena verdaderamente dolorosa. Se trataba de un ser sin criterio, un neurodivergente, creo que se dice hoy. Este tenía un gran bulto, un bulto catastrófico en su frente, un bulto que era ya una malformación, porque todo lo que hacía era darse de cabezazos contra la pared. Aquello a mí me mató, porque nunca había contemplado nada tan necio como eso. Pero yo no sé si la escena de luna lo reclamaba, que se hiciera daño, aunque el daño solo lo supongo porque Alberto Olmos habló de un adoquín y de un moratón. Por el texto de ternura y derrota, eso no te lo imaginas. Más bien, que ella se golpeaba los muslos con las manos mientras sí pronunciaba con insistencia ese color rojo, ¿no? La voz presupone que tal vez ella, la chica, todavía no se dice su nombre, deseaba que su carne se tiñera del mismo tono. Y en la nota a pie de página, siguiente se utiliza un nunca. Nunca habíamos visto así a la chica. Como si lleváramos días o semanas con ella. Bueno, yo sí, quizá tú también, pero en realidad solo llevamos algunos minutos, quizá media hora. Ese nunca quiere decir que ella parecía ruda, que un poco lo es, poderosa, siempre intelectualmente y divertida. Sobre todo debe serlo en la intimidad. Es como si al hablar de su misión se volviera dominante. Quizá porque de algún modo ella se sienta desde ahí una autoridad en la materia. Quizá en el fondo toda sumisa se burle secretamente del poder, del poder, entre comillas. Pero la versión correcta debe tener más que ver con esto que se dice. La chica solo se ha dado cuenta de que lo que domina es su deseo. Y por primera vez aparece la palabra ternura en las notas a pie de página, pero todavía no es un nombre. Toda seguridad en nosotros mismos crece cuando nos aproximamos al otro lado. A mí me encantaba oír que me llamaban cabrona, por ejemplo, y me encantaba sentirlo también. Conozco la sensación de pisar a fondo el acelerador del otro, sorprendiéndolo. Leo el texto y puedo entender de lo que habla. Pero no puedo reproducirlo todo para dártelo a conocer a ti. Tendrás que apañártela sin él o tendrás claro que conseguirlo. Los dedos en la garganta me los he metido alguna vez en un intento de vomitar. La cosa se pone tensa, pero si ella se sentía tan cómoda para escenificarlo, adelante y bienvenidas sean las risas. Yo sufro, me doy cuenta un poco en esta parte. No la encuentro risible, pero sí vulnerable, sí vulnerada, aunque seguro que fue una interpretación magistral y las exigencias del guión eran suyas. Yo utilizo la palabra cínico de vez en cuando, pero no sé si la utilizo con propiedad. Un segundo. De todos modos, no es esto lo han dado hasta ahora lo que yo pretendo comprender de aquí. La chica se levantó de la cama. Necesitaba deshacerse de esos folios. Los introdujo otra vez en un sobre. El sobre llevaba escrita la palabra palabra, pero esa repetición no es ninguna repetición. La chica se levantó de la cama.